¿Sí, diga? ¿Qué? ¿Qué pelea? Está bien, de acuerdo, voy enseguida. ¿Dónde está Berat? Atrás de su autobús. ¿Está bien? Sí, no te preocupes. ¿Qué sucedió? ¿A qué vienes? Me llamó el jefe. ¿Qué sucedió? Nada grave. Un idiota se excedió, así que lo tranquilicé. Anda, dile a tu jefe. ¡Ve! Kemal, escúchame bien. Dígame, señor. Toma ese autobús. Desde ahora será tuyo. Es de... De Berat, lo sé. ¿Y Berat? Él quiere descansar un poco. En este tiempo tú puedes recorrer su ruta. Está bien. Toma. Adelante. Corazón ardiente. Buen día. Igualmente. ¿Y mi autobús? Toma asiento. Patrón, ¿a quién le dio mi autobús? Escucha, ¿alguien te dijo algo? ¿A quién le dio mis llaves? Berat, ve a descansar un poco. No te ves bien últimamente. No permitas que las cosas se salgan de control. Oiga, patrón, ¿a quién le dio mi autobús? ¡Se lo di a Kemal! Y no quiero que lo molestes. Muy bien, gracias. Kemal es trabajador. Tú fuiste quien lo recomendó. Es bueno y responsable. Mientras descanses, Berat, él se encargará de tu trayecto. Cuando regrese, es tomar a otro. ¿Está bien? Dejas que te hagan tonto. Si Kemal estuviera en tu lugar, ¿crees que sería amable? ¿Te dejaría hacer lo que quisieras? Te quito lo que más querías. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Si sigues así, te quitará todo lo que es tuyo. Todo. ¡Maldita sea! No te vuelvas a acercar a bajar. Ni siquiera menciones un hombre, ¿entiendes? ¿Qué es? ¡Temonios! ¡Diablos! ¡Vamos!